Todos hemos estado allí, estás en tu juego pasándola bien y aparece un tipo peculiar de enemigos, el que te da más problemas que muchos jefes y de repente tu día se hizo menos divertido. A veces los desarrolladores colocan a criaturas con el único propósito de enfurecer a los jugadores, tal vez sea por su alta defensa, fuerte ofensa, ataques impredecibles o alta movilidad. Estos enemigos no son los más difíciles, más bien son una mezcla de poder y molestia. No verás series como Dark Souls, donde básicamente todo es duro de matar, tampoco son jefes o subjefes. Con esto dicho, te presento los enemigos más molestos y absurdamente poderosos. El problema más grande con los clickers es que generalmente, tienes que darles más de un disparo en la cara para derribarlos, lo que sería insignificante. Pero en Dalastophos, la munición es increíblemente escasa. En efecto, la búsqueda de balas es una gran parte de la experiencia y es muy raro que el jugador tenga más de un puñado por cada arma. Recoger 4 balas de un enemigo caído sería una decepción en la mayoría de los casos. Pero en Dalastophos, es prácticamente un regalo celestial. Y si gastar tus preciados recursos solo para eliminar a uno no es suficiente, hay otras cosas que pueden enfurecer al jugador. Tienen patrones de movimientos erráticos, haciéndolos más difíciles de golpear. Lo peor de todo, es que los clickers pueden hacerle insta-kill a Joel y Ellie solo con acercarse mucho. Significando que sacar a estas criaturas es siempre tu prioridad número uno, incluso si el jugador está rodeado por una horda entera de zombies. Los osos y drúfalos de Dragon Age Inquisition, varían a los otros puestos por el hecho de que las criaturas no son inherentemente hostiles. En teoría, es fácil evitar una pelea con ellas. En teoría, por cualquier razón, puedes esperar que un miembro de tu grupo se aleje e inicie una pelea que simplemente no puede ganar. A ver, sí que es posible matar a estas criaturas en niveles más altos, pero el premio por hacerlo es casi inexistente. Ambas tienen unas impresionantes estadísticas de armadura, significando que puedes gastar 20 minutos y apenas hacerles cosquillas. Cualquier mago en tu grupo será estropeado en segundos. Los pícaros son los siguientes ya que requieren de mucha atención para ser efectivos. Eso deja solo a los guerreros, que a pesar de aguantar mucho daño, son los que menos daño causan. Lo mejor que puedes hacer es simplemente escapar de estos animales e irte a tu campamento fuerte más cercano lo antes posible. Curioso que en un juego como Dragon Age Inquisition, tu peor enemigo puede ser un oso o drúfalo, y no un dragón. Poderoso y Assassin's Creed nunca deberían estar en la misma oración, hasta que te encuentras con los Yanisaries. En un tiempo en el que Ezio puede contrarrestar a una armada entera, estos soldados élite pueden arruinar tu día. Primero que todo, los Yanisaries no pueden ser contrarrestados. El juego no se esfuerza en explicarte la mejor manera de vencerlos, esencialmente forzando al jugador en improvisar su escape fuera del peligro. Eso es normal en otros juegos, pero en una serie que te agarra de la mano y te facilita el viaje como Assassin's Creed, es algo inusual. Si estás pensando que lo mejor es rebasar a los Yanisaries, te deseo suerte con eso. Ellos pueden escalar más rápido que Ezio, significando que si no estás yendo por muchos obstáculos, ellos te alcanzarán rápidamente. Enfrentarte a uno es un problema, pero los Yanisaries viajan en grupo. Y aquí no aplica la típica mecánica de Assassin's Creed, en que los enemigos esperan educadamente su turno antes de atacarte. Así que no dejes que te rodeen. ¿Pensaste que los enemigos más difíciles de Skyrim son los dragones? Los dragones en Skyrim empezaron siendo un increíble espectáculo, a ser una molestia que te previene de viajar rápido. La verdadera amenaza de la Tierra Mítica es el Kaurus. Estos habitantes del subterráneo se parecen a las tijeretas. También se mueven muy rápido, tienen ataques poderosos cuerpo a cuerpo, y pueden escupir veneno a distancia para causarte mucho daño. Los efectos del veneno se acumulan, así que no te sorprendas si tu vida se agota en segundos. Peor aún, la combinación de un ambiente oscuro y su caparazón gris los hace difíciles de ver. Esos mismos caparazones disminuyen tu daño sin importar qué nivel eres. Matar a un enemigo como este te debería dar un premio útil o un gran botín. Con los Kaurus no aplica esto. En Far Cry Primal, hay una misión en que el jugador tiene que derribar a un solo mamut con la ayuda de una tribu entera. Es una tarea costosa que requiere de muchos suministros y objetos de curación para sobrevivir. Y todavía, hay varias veces en que el juego espera que tú solo puedas cazar y matar a un mamut. Hay muchos mamuts en Primal que odiarás, algunos resultado de una mala programación. Las pieles de mamut son necesarias para avanzar en la historia y crear mejoras. Matarlos es un gran desafío y peor aún es el hecho que no puedes usar bombas de fuego para acelerar el proceso, porque estas destruyen sus pieles. Ya viste puestos de enemigos que son muy poderosos, así que aquí te va uno diferente. De todos los enemigos que te encontrarás en Dying Light, los virales son los que menos vida tienen, hasta menos que un zombie regular. Aunque intentar derribar a uno al inicio del juego es una tarea difícil, por las armas con que empiezas. Pero unas horas después, te conviertes en una máquina decapitadora. Así que los virales caen rápido, eso es cuando logras atinarles. Los virales son muy rápidos y pueden escalar cualquier superficie. También pueden esquivar cualquier ataque cuerpo a cuerpo, y hasta se mueven como un boxeador cuando intentas un ataque a distancia. A diferencia de ti, los virales no poseen límites de resistencia, así que podrán saltar, esquivar y atacar a su disposición. Sí, es un zombie que sabe cómo esquivar. ¿Recuerdas cuando estas criaturas eran descerebradas? Los virales también tienen muy buen oído, así que ten cuidado cuando dispares tu arma en el mundo abierto. No, 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 no. No, 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 no. La mayoría asumió que los sanguinarios iban a ser la cosa más resistente en Fallout 4. Aquí es cuando entran los Mirelurks. Puede que los sanguinarios hagan mucho daño, pero es muy fácil encontrar su punto débil. Por el contrario, los Mirelurks tienen un caparazón que parece ser hecho de adamantio. Corren muy rápido, y si dejas que se aproximen verás como tu vida baja por mitad. Su único punto débil es pequeño, y solo es accesible por delante. Y ya que son casi invencibles cuando te dan la espalda, utilizar el sigilo no será de gran ayuda. Tal vez la peor parte son los ataques cuerpo a cuerpo. Mientras que los de rango causan daño y dejan tu pantalla sangrienta, un golpe cercano te proviene de poder atacar, así que los Mirelurks tomarán ventaja de eso, atacando tan rápido que no podrás defenderte. Si me escucho un poco diferente aquí es porque mi garganta me está matando, así que tengan piedad por favor. Muchas gracias por tu visita. No, 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 no.